Ok, hoy vamos a preparar un mole verde, ok, al estilo de nosotros. Pusimos el sartén a calentar, está calentándose, le pusimos tantito aceite. Tenemos aquí los tomates y los chiles, yo los he hecho con todipatitas todo el tiempo, los chiles sean rojos, sean verdes, yo aprovecho todas las proteínas de todo, ok. Entonces le vamos a poner bien, vamos a ponerle las semillas, medio paquetito de semillas, de calabaza, ok. Ya le pusimos el chile verde, ahora le vamos a poner caldito de pollo para poder, le vamos a poner una tacita de caldo de pollo. Vamos a ponerle una tacita del caldito de pollo, ok, para que sepa delicioso. Dos tazas de caldo de pollo le vamos a poner, ok. Vamos a molerlo en la licuadora. Vamos a ponerle una tacita de caldo de pollo, ok. Vamos a ponerle dos rodajas de cebolla al sartén, para que ustedes vean que se los echamos al sartén, ok. Ya está bien caliente el sartén, vamos a ponerle el chilito ya molido, ok. Ustedes van a ver que las patitas de los chiles estuvieron perfectamente, se molieron perfectamente en esta licuadora, ok. Cualquier licuadora se muele todo bien, ok. Sea de la marca que sea, no es necesario que sea cualquier, una marca específica, sino que todas las licuadoras se muelen perfectamente bien. Estamos sofriendo la cebolla en el sartén, que quede bien doradita, ok. Aquí la tenemos, que se sofría bien, casi estando un poquito quemadita, para que suelte el saborcito perfectamente bien. Después de estarlos sazonando la cebolla en el sartén, vamos a echarle el mole verde que tenemos en la licuadora, ok. Yo como no tengo mole verde y mis hijos me pidieron que querían mole verde, le vamos a poner otro poquitito de aceitito, ok. Entonces ya estando la cebollita bien sofrita, se la vamos, le vamos a echar el chilito que molimos de tomate y chile verde y semilla de calabaza. De esa manera yo voy a hacer el mole. Ustedes van a ver la consistencia que va a tener tan sabrosa y tan rica, ok. Ya está bien sofrita la cebollita, si la miran ahí, ok. Ya está bien, bien sofrita. Entonces le vamos a poner, le vamos a ponerle otros tres minutitos. Ok, ya está, ya está nuestro preparado y se lo vamos a echar aquí en el cartel, si. De esta manera si tú no tienes mole verde, tú puedes hacerlo tu propio mole verde, ok. No te compliques la vida cocinando, lo que a ti te gusta. Mira, te fijas, las patitas donde quedaron, las patitas del chile no están, se molieron perfectamente bien y así uno aprovecha las proteínas de las patitas de los chiles. Bueno, yo nunca se las he quitado, desde el tiempo que yo cocino, nunca se las he quitado ni a los chiles guajillos se las quito, ok. Porque cada, me imagino que eso contiene proteínas o algo, por eso, ok. Probamos. Está picocito y está bien rico. Le vamos a condimentar con tantito nor suiza y tantita pimienta, ok. Muy poquita pimienta, a ver si no se me pasa. Poquita pimienta. Y tantita nor suiza, porque le faltó tantita sal, ok. Como dos cucharaditas, cucharaditas de nor suiza. Pero tú le vas tanteando, porque si tu caldo ya tiene sal, no se te vaya a salar con la nor suiza, ok. Se me hace agua en la boca. Está bien sabroso y delicioso este guisado, ok. No te compliques la vida para cocinar. Yo no me la complico, yo invento y si no lo invento, si no sé cocinar, yo le hago ahí inventos. El chiste es que consientas a tu marido y a tus niños. Mmm, tiene un delicioso sabor espectacular. Ay no, muy rico. Salió delicioso y bien rico. Mira, ahí está el molito. Ahora, le vamos a poner las piecitas del pollo que habíamos cocido anteriormente, ok. Para que se sazonen ahí en el mole verde. Mole verde a tu manera, tan fácil y rápido, ok. Mis 10 minutos tenemos cocinando. Vamos a ponerle esas piezas nada más. Si nos sobra pollito lo podemos hacer sandwich, podemos hacer otras cosas. ¿Sí? ¿Te fijas? Qué fácil y rápido hicimos el mole verde. Y tiene un sabor delicioso. Ok. No hay que complicarnos la vida, chicas. Para cocinar. Ahorita vamos a hacer también un arroz rojo con jitomate para que podamos disfrutar este molito. Delicioso, fácil y rápido. ¿Se fijaron nada más? Lo que le puse fue chile verde, tomate, unos cuatro tomates. Eran dos chiles verdes porque estaban bien picosos este chile verde que me salió. Y le pusimos media bolsita de semilla de calabaza, ok. Pepitas, como les digan en algunos países. Ok. De eso ya hicimos este chilito. Que quedó delicioso y pues ya se hizo mole verde. ¿Se fijan? Qué rápido y fácil. ¿Para qué nos complicamos la vida? Si de todos modos, mientras le guste la comida a tu esposo, así tú te inventes los guisados y todo eso, tu esposo todo el tiempo va a estar feliz y tus hijos también. ¿Por qué? Porque les estás cocinando más que nada con el corazón y con mucho amor. Que eso es lo importante. ¿Ok? Rápido y fácil nuestra comida. Que tengan buenas tardes y disfruten de este delicioso guisado. Bye.